Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en un nuevo video y el video se va a tratar de mostrándolos útiles para la escuela. Bueno, este... comenzamos. Y bueno, este, yo puse en pausa para ver, digamos, qué muestro primero. Y bueno, lo que voy a mostrar son las cosas chiquititas, bueno. Aquí hay lápices, son cuatro lápices, miren. Ahí se ven. Son cuatro lápices negros. Y bueno, aquí también hay lápices, pero de colores, de colores. Vienen doce lápices. Y bueno, así son. Ahí es. Y bueno, este después están estas que aquí es tapa de adelante y tapa de atrás. Y me le falta poner las hojas. ¿Ven? Me falta ponerle las hojas. las hojas. Es de soy luna. Las dos son de soy luna. Me encanta soy luna. Y bueno, aquí también me encanta, me encanta lali espósito. Miren, lali espósito. Bueno, esta es lali espósito. También le falta ponerle las tapas. Y bueno, este... después... después... hayamos ver... la boligoma. Ahí está. Dos gomas. Miren. Dos gomas. Dos gomas. Dos gomas. Y bueno, este... no lo último. Casi lo último. Y bueno, un... eh... cuaderno para la casa. Digamos, para la casa. Es así. Rosa con lunares blancos. Ven, miren, ahí. Azul. Ven. Ahí están los lunares rosas. los lunares blancos, perdón. Y aquí está la parte roja. Y bueno, este... esto, que está muy pesado, que son las hojas. Miren, de atrás, son las hojas. Hojas. Es un éxito. Y bueno, sí, por último, esta cartuchera. Tengo esta cartuchera. Que salen, no sé cuántos, pero que la venden muy barata. Y casi todo esto compré en... en San Pablo, en San Pablo, librería. Porque aquí tengo la bolsa San Pablo. Y bueno, espero que les haya gustado, suscríbanse a mi canal y comenten y denles muchos likes. Bye.